Bueno, esto sucede el viernes pasado, 24, en hora del mediodía, donde llega una femenina al hospital Granadero Caballos de acá de San Lorenzo, con un bebé óbito, en brazo, dando como primera versión que lo había parido a las 9 de la mañana, óbito, y como no se podía mover, esperó a los familiares y en horas del mediodía se acerca, así como estaba, al hospital a hacerse atender. Bueno, después con el transcurso de las horas y las averiguaciones policiales, el trabajo policial, el trabajo de policía científica en el domicilio, entrevistas de testigos a familiares y vecinos, bueno, esa versión fue cambiando, se logra investigar y llegar a una hipótesis de que aparentemente había sido intencional. Y continúa la investigación con respecto al óbito de este bebé que tenía aparentemente entre 7 y 8 meses de gestación por parte de la Fiscalía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!